Bueno, Ivana, tengo que irme porque tengo clase, ¿tú no? ¿Yo no qué? ¿Y si no tienes clase? Aunque supongo que no tienes mucho tiempo libre, porque estudiando dos carreras al mismo tiempo... Bueno, todo es cuestión de organizarse, de planificar los horarios, tú sabes, ¿no? Sí, sí, claro. Me imagino que tu agenda debe ser muy apretada. Además de estudiar dos carreras al mismo tiempo, también tienes que atender los restaurantes de tu familia. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Cuál es tu burlita? ¿Burlita? Tú eres increíble, chica. ¿De verdad pensaste que yo me creí todo eso? De las dos carreras, de los restaurantes de tu familia. ¿O no? Lo del novio, el policía, agente secreto. O sea, tú estás diciendo que yo soy una mentirosa. De marca mayor. Pobre del ingenuo que se empate contigo. Sí, como no, yo le digo. Claro. Claro que sí, imagínese usted. Ok, la tengo que dejar hasta luego. Hasta luego. ¿Y Cristina? La dejé con la gente de decoraciones. Luego volveré para ver cómo le fue con ellos. Ay, ojalá le vaya muy bien. Ella necesita tanto este trabajo. ¿Sabes? Su situación económica no es muy buena. Como la tuya, supongo. Lo sé porque tu hermana vino a buscar el dinero que Augusto prestó para pagar el entierro de tu mamá. Bueno, estaré en mi oficina. ¿Pero cómo es posible que Ivana me haya hecho esto? Fue lo primero que le dije que no quería que aquí se enteraran. Ay, pero yo la mato, la mato. Dieciséis años. Dios mío. Todavía me cuesta creer que hayan pasado dieciséis años. Para mí ese accidente fue hace pocos días. Cuando salí de Miami con Víctor. El ahora está muerto. Y yo aquí sola en este país. No, no. No, sola no. Aquí está mi hija. Yo la dejé con Esther. Esther, la hermana de Víctor. Ay, Dios mío. Sabrá algo de mí. Ella le habrá hablado alguna vez de mí. Estará todavía con Esther. Se la devolvió Augusto. Tantas interrogantes. Yo tengo que saber de mi hija. Tengo que hablar con Esther. Esther, yo sé que tú eres muy exigente. Pero creo que esta vez se te fue la mano. Creo que te excediste con esta señorita Guillén. Además, me dio la impresión de que te molestó que la contratara. No, el que se excedió fuiste tú. La pusiste a trabajar en un puesto para el cual no está calificada Augusto. Bueno, pero la podemos ir probando. Con eso no se pierde nada. Además, ella va a ir aprendiendo y ya, pues. Pero es que eso no es un colegio. Bueno, Esther, ¿qué quieres que te diga? Es una recomendación de Herminia, quien es socia mayoritaria de esta empresa. Además, la muchacha me cayó bien. No sé, me pareció que tiene algo, no sé. Me pareció que tiene algo especial. Sí, sí, tía, fue muy amable. Claro que estoy contenta. ¿Me quedo? ¿Desde ya? Sí, pero hoy solo es mediodía, así que espérame a almorzar. Sí, allá te cuento todo, tía. Es que no te escucho bien, se oye muy mala y mucho ruido. Ok, tía. Gracias. Hasta luego. Tu hermano se negó a decirme dónde vive la mujercita esa. Pero él lo sabe porque estuvo en su casa. Y esa era la gran influencia que tú tenías sobre él. Bueno, al menos intenté sacarle la información. ¡Roberto! Roberto, tienes que aclararme. ¿Por qué me dijiste que Raimundo me estaba engañando con otra? ¿Cómo lo sabes? Mira, Pati, te lo voy a decir. Pero no quiero que me metas en problemas, ¿ok? Ayer lo vi en casa de una amiga. ¿Qué amiga? No, mi amiga no tiene nada que ver con eso. Él fue a hablar con su papá para pedir la mano de su hermana Ivana. ¿Quién es? ¿Quién llegó? Soy yo, papá Ivana. ¿Sabes, hija? Yo estuve en el cementerio visitando la tumba de tu mamá. Conversando un poquito con ella. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya estás llorando? Ivana. Ivana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué rollo que tienes tú con la hermana de Tony? Me parece injusto hacerle eso a mi familia. Es demasiada carga para papá y mis hermanas tener que mantenerme. Y encima de eso, pagarme la universidad que está en cara. Pero Tony, todos ellos confían en que tú termines tu carrera de médico. Yo sé, Eduardo. Pero yo siento que tengo que empezar a trabajar. Lo que mi papá gana en esa floristería es una miseria. Y bueno, mi hermana Rosita lo que gana solamente le alcanza para sus gastos lógicos. Bueno, no seas tan drástico. A lo mejor buscamos alguna otra alternativa. Conseguirte una beca, algo así. ¿Crees tú que me la van a dar? Tocar la puerta no es entrar. Oye, ¿ya hablaste con Raimundo para ver cómo va ese asunto del noviazgo con tu hermana? No. Pero si lo veo en la universidad, se lo voy a preguntar. No, no, se lo voy a reclamar. Porque si ese tiene nubia, que además la tiene porque me la presentó, entonces se da cuenta de que le está calentando la oreja a mi hermana. Iván. Mira. Mira, estás llorando, mira. No, no, papá, ya. Yo se me va a pasar, no es nada. Tenemos que superar el dolor que sentimos. Mira. Oye, que el cementerio de pronto me dio como un ramalazo de tristeza. De nostalgia por tu mamá. Pero también pensé que mejor así. Es mejor que el Señor se la haya llevado sin sufrimiento, sin hacerla padecer dolores. Fíjate, ella ni siquiera se enteró de lo que tenía. El Señor se la llevó con misericordia. Se ha piado de ella y de nosotros que no hubiéramos soportado verla sufrir. Ay, papá. Ay, papá, yo sí soy mala, hija. No, mi hija, no. ¿Por qué tú dices eso? Porque yo no estaba llorando por mi mamá. Yo estaba llorando por lo que me pasó con Raimundo. ¿Con tu novio? Ese es el problema, papá, que... que él no es mi novio. Yo te mentí. Pero perdóname, papá. Perdóname, sí. Ivana no tenía ningún derecho a decirle a la señora Stern ni al señor Contreras que el dinero era para nosotros. Ay, qué vergüenza tan grande. Dígame si se entera Roberto. ¿Entonces usted? No, perdón. Lo que pasa es que estaba pensando en... Me imagino que en tu mamá. Rosita, si te sientes mal porque viniste a trabajar, te hubiéramos dado el permiso que hiciera falta. Sí, no te preocupes, Esther. Ya estuve conversando con la señorita Guillén y estoy seguro que nos vamos a entender muy bien. Eso quiere decir entonces que tú apruebas que ella se quede en tu departamento, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, señor Fuentes. Le aseguro que no voy a defraudar su confianza. Señor Rivero, ¿cómo está? Muy bien, Esther, muy bien. Cristina, ¿qué hace usted aquí? ¿Cuándo salió? ¿Ustedes se conocen? Sí. Cristina, ¿podemos hablar en privado? Es que no sé si... Claro que puedes. Y más, si quien te lo está pidiendo es el contralor de la empresa. Pero, Isa, ¿por qué inventaste todo eso? Bueno, papá, porque... porque eso era lo que yo quería que pasara de verdad. Mire, yo tengo mucho tiempo viéndolo trotar todos los días en la playa. Y me enamoré, pues. Me enamoré yo solita sin que él me dijera nada. Pero él me dijo a mí que iba a casarse contigo cuando se graduara. A lo mejor lo dijo para no hacerme quedar mal a mí. Pero que se va a estar casándose conmigo si ni siquiera me conoce. Y ahora menos que me descubrió el montón de mentiras que le dije. No, papá, yo creo que ahora sí es verdad que él no quiere saber nada de mí. Y yo lo quiero, ¿sabe? Yo lo quiero mucho. Yo no tengo nada con Ivana. No me explico por qué Patty piensa eso. No, no lo piensa. Está convencida de eso. Imagínate que le pidió a Jenny que averiguara su dirección. Supongo que es para ir a enfrentarla, ¿no? Pues si Patty hace eso va a quedar como una ridícula. Mi única relación con esa muchacha es que es la hermana de Tony. La conocí por casualidad cuando su perro me arrebató el short en la playa. Y después la volví a ver cuando fuimos a casa de Tony a darle el pésame. ¿A ti te consta? Sí, sí, bueno, yo sé. Te lo advierto porque conozco a mi hermana. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque. Así que aclara ese asuntico con ella. Bueno, yo me voy. Tengo clases. No te preocupes, yo lo aclaro, ¿eh? ¿Seguro? Chao, muchachos, nos vemos. Si eso es por una sospecha, ¿cómo será si se entera que hasta la besé? No ha debido besarme. Imagínese, si alguien nos ve, ¿qué habrían pensado de mí? Discúlpame, Rosita, no sé, no sé cómo pude. Lo que pasa es que te sentí tan cerca de mí. No quise faltarte al respeto. De verdad, no quise hacerlo. No, no, bueno. Yo no lo tomo así, no lo tomo mal. Lo que pasa es que estamos en la oficina y a lo mejor en otras circunstancias mi reacción habría sido otra. Tal vez hasta le hubiera correspondido el beso. ¿De verdad? ¿Lo dices de verdad? Sí. Abogado Santander, usted no me es indiferente. Pero yo no me olvido que usted es mi jefe y yo soy una simple empleada. A mí me parece muy bien que hayas inventado ese almuerzo, pero eso sí, Sonia, déjate de reclamos destemplados, ¿eh? A ti lo que te conviene ahora es salvar tu matrimonio, no hundirlo más de lo que está. No te preocupes, tía. No estoy en plan belicoso, sino de reconciliación. Sí, pero como te conozco, eres capaz de agarrarte de cualquier tontería que diga tu marido para armar una discusión. ¿Aló? Sí, detective Ortiz, soy la señora Contreras. ¿A su oficina y por qué no me lo dice por teléfono? Puede hablar con confianza, mi marido no está aquí. Sí, sí, dígame, dígame. Momentito, estoy anotando. A ver. Muchísimas gracias, detective. Ya tengo la dirección de Laura Guzmán. Yo no puedo creer que Raimundo me haga esto. No es posible que haya ido a pedir la mano de esa tal Ivana, pero si apenas la conoce. No, pero esto no se queda así. Ni Raimundo ni ella se van a burlar de mí. Ay, lo que más rabia me dio fue que además de que me descubrió la mentira, se burló de mí. Se rió en mi propia casa. No entiendo por qué yo tuve que inventar ese poco embudo. Ay, y ahora claro, él debe andar por ahí paboneándose creyendo que yo estoy loquita por él. ¿Puedes creer que... y en vez de hacerme la dura, la difícil, cuando me besó en la arena, yo no, yo salí de tonta y iba a pedirle otro beso como una gafa. ¿Por qué las cosas no pudieron pasar de otra manera? señorita Robles, vuelvo a encontrarla. Usted siempre tan bella, tan elegante, tan exquisita. He soñado tanto con este momento. No me rechace si usted supiera todo lo que me inspira. Desde el primer momento en que la vi, no he podido quitarme su imagen de la mente. la amo, señorita Robles, la amo con toda mi alma. Amén. Yo no me voy a engañar a mi hija. ¿Qué me gusta? Claro que me gusta, sí, 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 loquita por él. ¿Pero ahora qué voy a hacer yo con este amor? ¿Qué voy a hacer? ¿Así que Rubén Fuentes está dispuesto a enseñar a esta muchacha Guillén? Sí, parece que ella tiene cierto ángel sobre la gente. ¿Tú sabías que ella conoce a nuestro contralor? ¿Arístides? ¿Y de dónde? Pues no lo sé, incluso él le pidió hablar a solas. Esa muchacha tiene algo que no me gusta, Augusto. Tú me vas a perdonar, Esther. Pero a mí me da la impresión de que tú tienes algo personal en contra de ella. ¿Ah, personal? Pero si yo no la conozco de nada, Augusto. Lo que pasa es que yo soy muy intuitiva y... tengo la sensación de que esa muchacha esconde algo de su pasado. Le juro que yo no cometí esa estafa. A mí me involucraron y me metieron prensa, pero yo no soy una estafadora. Usted tiene que creerme, por favor. Tranquila, Cristina. Deja la angustia. Yo te creo. Yo le ruego, yo le suplico que no comente nada de eso aquí porque entonces me van a votar. Mira, Cristina, no es necesario que me lo adviertas. Yo siempre supe que el culpable de aquella estafa fue tu novio. Ya, ya yo no tengo nada con él. Eso se terminó cuando me metieron prensa. Pues me alegro. Porque ese hombre no te convenía. Y no te preocupes, Cristina. Yo no voy a comentar nada. Puedes contar con mi silencio y mi complicidad. Ángelina, ¿cómo estás? Herminia. ¿Quieres tomarte algo? ¿Un café? ¿Un té? No, no, Herminia. Gracias. No te preocupes. Solo vine a agradecerte la gestión que hiciste para que aceptaran a mi sobrina en la empresa. Ah, ¿ya le dieron un empleo? Ay, sí. ¿Está tan contenta? No te imaginas el favor que le has hecho. Y no solamente a ella, también a la familia de mi comadre. ¿Qué comadre? La señora que murió. Ese dinero que te pedí prestado era para pagar el entierro de ella. Los robes te los van a devolver en cuanto pueda. No te preocupes. Lo que sí quisiera es que tu sobrina me hiciera un gran favor. Ay, Herminia, el que tú quieras. Necesito que con mucha sutileza me averigüe quién es la empleadita de la empresa de quien está enamorado mi ahijado Roberto. ¡Raimundo! Menos mal que te encuentro. Hay algo que me tienes que aclarar. Y tú a mí también. ¿Qué es eso de que andas averiguando sobre mí y la hermana de Toni? ¿Acaso no tengo derecho? Mira, Patti, ya yo te dije que entre esa muchacha y yo no hay nada. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué hacías en su casa pidiendo su mano, ah? Pasa adelante, Eduardo. Tony debe estar en la universidad, pero si lo quieres esperar. Bueno, si no, tarda mucho. ¿Te quieres tomar un cafecito? Si no es molestia para ti. Ay, no, chico. Ya estás preparado. ¿Sabes que Tony está muy preocupado por ti? Sí, yo sé. Bueno, ya se nos irá pasando el dolor por la muerte de mi mamá, ¿no? Gracias. Pero no es eso, más bien es por el novio que tienes. Esa relación es seria. Digo, no sé si ustedes de verdad tienen pensado casarse. Ay, no, Eduardo. Francamente, todo eso de mi noviazgo con Raimundo es mentira. Es una mentira que yo inventé. Yo de verdad no tengo nada con ese muchacho. ¿Una mentira? Sí, cosas mías, locas. Bueno, y en realidad ahora me arrepiento de haberlo inventado, ¿sabes? Porque ni que yo quisiera parecer novia de él. O sea que tú sí quisieras serlo. Bueno, no te niego que me guste, ¿no? Que me parece atractivo y que... Ay, Eduardo, perdóname por estar tomando estas cosas. Bueno, no sé, a lo mejor tú ni siquiera sabes ni entiendes estos sentimientos. No, digo, enamorarse y eso. ¿Por qué crees que no los voy a entender? Digo, yo... Yo soy tan hombre y tan humano como cualquiera. Y como cualquiera también entiendo lo que es el amor, Ivana. Contéstame. ¿Vas a negar que fuiste a su casa a pedir su mano? Roberto me lo dijo. Eso no es así, Pati. Roberto debe estar loco. Yo no sé por qué te inventó eso. Mira, te lo juro. Yo apenas conozco a esa muchacha. La he visto un par de veces en mi vida. Te lo juro. ¡A la parado! Eh, Tori, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Pati, ¿qué tal? Aquí. Hablando de tu hermana con mi novio. ¿Ah, sí? Pues yo también quería hablar de eso con él. Mira, Raimundo. Mi hermana Ivana no está sola, ¿eh? No te voy a permitir que la sigas engañando. Y mucho menos diciéndole a mi familia que te vas a casar con ella, ¿oíste? Estuvo muy rico el café. Siempre lo haces así tan sabroso. Bueno, siempre le pongo un toquecito de canela y sabe muy rico. ¿Y tú por qué estás aquí en la casa, Rosita, que no estás en el trabajo? Inventé que tenía que ir a la funeraria a buscar un recibo. Porque como ellos ya saben que el dinero que te prestaron fue para eso... Este Eduardo, ¿a ti no te importaría que yo hable con mi hermana sola? No, no, no. Tranquila. Dile a Toni que estuve por aquí, por favor. Ok. Hasta pronto. Chao. Me la hiciste. Y eso que te dije que yo no quería que se enteraran, chica. Pero bueno, ¿tú no te das cuenta del daño que me hiciste? Mira, si Roberto se entera de que el señor Contreras me prestó ese dinero, yo me muero, me muero de la vergüenza. Pero es que me muero, me muero. Pero ya, Rosita, deja la angustia, chica. ¿Tú crees que porque Roberto no sepa te va a dejar de querer? Ay, pero bueno. Ay, Ivana, loquita, pero... Es que ese tipo me gusta. Ese hombre me gusta, me interesa y yo no quiero perderlo. ¿Tú me entiendes? ¿Tanto lo quiere? Bueno, ¿cómo te explico? Yo, yo... O sea, yo siento como... Como una emoción, ¿ves? Como un sustico. Cuando lo veo... Ay, ¿cómo te explico? Yo... Mira, hoy cuando me besó, yo sentí... Ay, como una inquietud así grandota, ya. Bueno, tú debes saber lo que yo te estoy diciendo. Tú debes sentir lo mismo por tu novio, ¿no? Ay, Rosita, yo ahorita lo que siento es un... Un gran dolor, una... Una tristeza horrible aquí. No, la señorita Jenny no se encuentra. ¿Quiere dejar algún mensaje? Está bien, yo se lo digo. ¿Quién era, Adelie? Ay, la mamá de la señorita Jenny. Estaba llamando para avisar que ella y su esposo tienen que viajar con urgencia a Europa. Y bueno, que le avisen a ella que van a mandar a su hermanita para acá. ¿A María Gabriela? Ay, no, 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 no. Esa niña es insoportable. Se acabó la paz en esta casa. Se acabó. Rafael. ¿Tú creías que te podías esconder de mí? ¿Cómo pudiste encontrarme aquí? Ay, Cristina, parece que no me conocieras. Tú sabes que yo jamás te pierdo la pista. Por favor, Rafael, por lo que tú más quieras. Tú, Cristina. Lo que yo más quiero eres tú. Lo que yo más quiero en la vida eres tú y tú lo sabes muy bien. Por Dios, asume que lo nuestro terminó y déjame rehacer mi vida, por favor. Sin mí no, Cristina. Sin mí no. Es mejor que no me sigas rechazando porque tú sabes muy bien que te puedo hundir. ¿Hundirme? Sí. Solo con entrar allá adentro y contarle a todo el mundo lo de tu pasado despresidiaria tengo. Y tú sabes que soy capaz de hacerlo. ¡Suéltame, suéltame! Cristina, ¡cuidado! ¿Pero qué? ¿Por qué dice que te duele el pecho? ¿Qué es lo que tienes? Ay, Rosita, el pecho no. El pecho no, el corazoncito. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con tu novio? No, no. Bueno, sí. Sí, pero eso fue después del beso. Por eso es que me duele tanto. Pero lo que más me duele, Rosita, es la dignidad, chica, porque yo no quería que me descubriera las mentiras. Ay, no, 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 Iván, espérate, espérate. No puede ser un poquito más coherente. ¿Cuál mentira? ¿Qué mentira ahora? Todas. ¿Ah, todas? Todas, todas, porque me las descubrió, todas. Me está furioso conmigo porque inventé que él era mi novio. No sé por qué tu hermana me metió en ese lío. O mejor dicho, sí lo sé. Porque es una embustera, porque está loca. Pero tú estuviste en mi casa y hablaste con mi papá. Le dijiste que te ibas a casar con ella, ¿o no? Mira, Tony, yo sí hablé con tu papá. Pero, bueno, no quise desenmascarar a tu hermana, porque me dio pena con él, que es un señor mayor y además, bueno, está ciego. Pero te juro que yo nunca he pretendido burlarme de Ivana. Fue ella la que se burló de mí inventándoles ese cuento a ustedes. Bueno, si es así, perdóname por el reproche que te hice. O mejor dicho, olvídalo. Yo voy a aclarar esto con Ivana. Hasta luego. Así que ella lo inventó todo y a ti te dio pena decir la verdad. Así fue, Pati. Esa es la verdad, te lo juro. Incluso esta mañana se lo reclamé. ¿Esta mañana? ¿Y dónde te viste tú con ella esta mañana? Pero, ¿qué pasa? ¿Usted está loca? ¿Cómo se le ocurre atravesarse así delante de mi carro? Por culpa de su idiotez, por poquito la mato. ¡Torpe! ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué le pasó, señorita Guillén? Bueno, está loca. Se le ocurrió lanzarse a la calle sin mirar a los lados. Por favor. Y por poquito la atropello. Deja los gritos, ¿quieres? No, la señora tiene razón. Todo fue culpa mía. Pero está sangrando. Déjenme llevarla a la enfermería, por favor. No, 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 no se preocupe. En realidad son un rasguño. Discúlpeme, señora, yo sé que todo fue culpa mía. Discúlpeme, por favor. Señorita Guillén, déjeme... Escucha bien. Si se le ocurre hacerme una demanda, prepárese, ¿oyó? Te quiero callar, por favor. Esta muchacha es empleada nuestra. Bueno, y esa no fue la única mentira que le metí. Le dije que yo estudiaba en la universidad, que nuestros papás tenían una cadena de restaurantes, que... Ay, Ivana, por el amor de Dios, ¿tú te volviste loca? Eso es lo que debe estar pensando él de mí, que soy una loca. Ay, Rosita, qué metida de pata tan grande, chica. No, 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 pero un momento. Entonces eso de que él está enamorado de ti también es una mentira. Bueno, así como... Como mentira, mentira, así tan mentira no es. Pero tampoco es verdad. Ay, Rosita, ¿tú sabes qué, chica? Que a mí me duele mucho esto, ¿ves? Porque yo siento que... Que bueno, que después de hoy él no me va a querer ver más nunca en la vida, ¿ves? Y si... Y si eso es verdad, yo... Yo me voy a morir de tristeza. Sobre todo después de haber saboreado eso tan rico, tan... Rosita, ¿cómo hago? Ah, ¿cómo hago para que él se enamore de mí? Dime. Y me la encontré por casualidad trotando en la playa. ¿Te podrás imaginar lo que le dije por haberme metido en ese lío? No te creo. ¿No será más bien que fuiste a esa playa a encontrarte con ella? ¿No será que por eso te ha dado por trotar todas las mañanas? Ay, Pati, por favor. Te advierto una cosa, Raimundo. Yo voy a comprobar si todo lo que tú me dijiste es verdad. Pero si yo descubro que tú me estás mintiendo, que me estás engañando con esa talibana, ten la seguridad de que tanto tú como ella me las van a pagar. Esa muchacha la recomendó tu tía Herminia. Y hoy estaba comenzando a trabajar. Ahora, con el lío que le armaste, debe estar pensando que estás loca. Loca ella. Se lanzó a la calle sin ver que yo estaba manejando el carro. Sonia, como sea, me da igual. El hecho es que tú no puedes ser tan grosera con la gente. Y claro, como te le fuiste encima, atropellándola, avasallándola, como siempre haces con todo el mundo, la pobre muchacha ni siquiera se dejó atender la herida. Por favor, por favor, déjame ver qué fue lo que te pasó. ¡Déjame en paz! ¿Cómo quieres que te lo pida para que no me acoses más? ¿Quieres que te lo ruegue, que te lo suplique? Está bien, está bien, no te pongas así. Sabes que si te persigo es porque te quiero, porque todavía sigo enamorado de ti. ¡Claro! Por eso me amenazaste por revelar todo mi pasado, ¿no es así? Chico, vete al diablo y déjame en paz. ¿Pero por qué van a mandar mi hermanita para acá? ¡Ay, mamá, sabe que no la soporto! Pues si tú no la soportas, que eres su hermana, imagínate los demás. ¡Ay, bueno, menos mal que quiera decir vientas! Porque lo que soy yo, no pienso ocuparme de mi hermanita. ¡Ay, es una tortura que yo no estoy dispuesta a soportar! ¡Ay! Caramba, el que se ríe solo de su picardía se acuerda, ¿no? Hola, Esther, ¿qué se te ofrece? Vine a traerte esto personalmente, porque no sé dónde se metió la recepcionista. Rosita, bueno, me tomé la libertad de darle la tarde libre. Está muy triste, tú sabes. Aún estaba muy reciente la muerte de su mamá. No te importa, ¿verdad? Gracias, señor. Ay, Eduardo, perdóname por estar tomando estas cosas. Bueno, no sé, a lo mejor tú ni siquiera sabes ni entiendes estos sentimientos. No digo enamorarse, ¿y eso? ¿Por qué crees que no los voy a entender? Digo, yo... Yo soy tan hombre y tan humano como cualquiera. Y como cualquiera también entiendo lo que es el amor, Ivana. Pero, ¿cómo no voy a molestarme, Raimundo? Una perfecta desconocida inventa que tú eres su novio. Y encima de todo vas a hablar con su papá y te da pena decirle la verdad. A mí todo eso me parece muy sospechoso. Sí, Pati, yo sé que es ilógico, pero es la verdad. Yo no te estoy engañando con esa muchacha, mi amor. Pues entonces demuéstramelo. Demuéstrame que tus intenciones conmigo son serias. Yo no te entiendo, Pati. Tú sabes muy bien que lo nuestro no es un simple noviazo. Yo me entregué a ti porque tú me diste tu palabra de matrimonio. Pues entonces cúmplela, Raimundo. ¡Cúmplela! No creas que no te entiendo, pero ¿quién te manda a ser tan embustera? Ay, bueno, chica, ¿y acaso uno no tiene derecho a fantasear de nada, a tener ilusiones? Claro que sí, siempre que no involucras a los demás. ¿Qué sabes tú si ese muchacho ya tiene novia? No tiene, Rosita, no. Porque si yo no, no me hubiera besado así con tanta pasión. Ay, Rosita, yo sé que le gusta, chica, yo sé. Ay, no, 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 qué va, qué va, qué va. Tú no tienes remedio, definitivamente. Cuídate, ¿oíste? Porque vas a terminar en el manicomio. ¿Se sigue a hacer? Sí. Bueno. Pero, Cristina, mi amor, ¿qué te ha pasado en la cara? Pero, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Cuéntame, cuéntame qué te pasó. Mi amor. Mi pasada me persigue, tía. Es que nunca voy a poder quitarmelo de encima, tía. Mi vida, ¿por qué no pediste una copita de vino para brindar conmigo? Porque el vino me da sueño, Sonia. Y yo tengo que seguir trabajando esta tarde. Mentira. Eso no es cierto. Estás molesto conmigo por lo que le dije a tu empleada, ¿no es así? Ay, por favor. Olvídate de eso. ¿Eh? No fue nada. Sí fue, Sonia. Sí fue. No lo que pasó, por supuesto. Eso se arregla pidiendo excusas. Eso se arregla diciendo, disculpa a mi esposa. Lo que pasa es que generalmente ella no sabe lo que dice. Ese no es el problema, Sonia. El problema es que tú no acabas de entender que no puedes andar por la vida atropellando, avasallando, faltándole el respeto a la gente. ¿Qué pasó contigo, Sonia? Que yo recuerde, tú no eras así. Te juro que trato de entenderlo y no puedo. Tú eras una mujer alegre, simpática. Eras una persona que celebraba hasta las cosas más pequeñas de la vida. Hasta tierna era, ¿sabes? ¿Qué pasó contigo, Sonia? ¿En qué momento y por qué cambiaste de esa manera? Sí, sí. ¿Qué pasa con el plombero, Remito? Se va a inundar la cocina. Sí, está bien, está bien. Entonces, muchas gracias. Hasta después, por la tarde, no puede venir ninguno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Se rompió ese tubo y lo peor es que hasta la tarde no puede venir ningún plomero. Debemos buscar un balde, un cubo para... Ya va, déjame ver, déjame ver, Remito. Ah, no, hombre, eso es rapidito. Cierra el agua, que yo lo arreglo, por favor. Trae las herramientas. Deja eso, si no se supone que íbamos al Sawgrass. Un segundito, un segundito, Jenny, soy rápido. Ah, no, chico, entonces me voy sola. Pero, Jenny, por favor, Jenny. ¡Ey! Bueno, hija, ahora que estás más tranquila, explícame por qué dices eso de que el pasado usted persigue. ¿Es por tu exnovio? No es solamente por eso, tía. Hoy en la fábrica me encontré al señor Aristides Rivero, el socio de la empresa donde yo trabajaba cuando me metieron presa. No puede ser. ¿Y qué hacía él ahí? Es el contralor, tía. Yo hablé con él. Yo le expliqué que yo no tuve nada que ver con esa estafa. Que, por favor, no comentara nada con el señor Contreras ni con nadie. Está buena gente, tía. Me dijo que podía contar con su silencio. Ay, qué alivio. Bueno, entonces, ¿qué te preocupa, hija? Tía, Rafael. Ya descubrió dónde trabajo. No, y por culpa de él. La esposa del señor Contreras estuvo a punto de atropellarme con el carro. Yo me entregué a ti porque me diste tu palabra de matrimonio. Así que cúmplela, Raimundo. ¡Cúmplela! Ay, no te mueres. Ay, ya, ya. No puedo seguir pensando en él. Mira, ven acá. ¿No quieres comer? ¿No te gusta? Pelucha, dime una cosa. Los animales también se enamoran. No, ¿verdad? Con razón son tan felices. Ivana. Ivana. Aquí, aquí en la cocina. Tratando de preparar un almuercito así como los hacía mi mamá. Tremenda vergüenza que me hiciste pasar con Raimundo Alvarado en Bustera. ¿Tú tienes algún problema, hijo? ¿Yo? No, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué te veo así, tan callado? No, es que estaba recordando una cosa que me dijo mi madrina hoy. ¿Qué te dijo? Fui sincero con ella. Y le confesé que me estaba enamorando de una empleada de la empresa. Y si hubieras visto cómo se puso, me dijo que yo no debería enamorarme de una empleadita. Que yo debía aspirar a algo mejor en la vida. ¿Tú has visto con qué derecho pretende ella dominarme los sentimientos y la vida? ¿Con qué derecho? Me hiciste esperar más de media hora. Eso no se le hace a una persona mayor. Disculpe, Herminia. El tráfico de esta hora, ¿cómo está? Muy bien. Y tú, por lo que veo, tan bella como siempre. Te habrá sorprendido que te hayas citado aquí, ¿no? Bueno, para serle franca mucho. Es que quiero hablarte de Roberto. O mejor dicho, que me hables tú a mí a ver si entiendo por qué rompieron su noviazgo. Así que he cambiado mucho. Así que no sigo siendo la misma mujer de quien tú te enamoraste. ¿Y no te has preguntado por qué, Augusto? Tú también cambiaste conmigo. ¿Y cómo no voy a cambiar, Sonia? Yo me casé con una mujer dulce. Una mujer amable, comprensiva. Que se interesaba por mis cosas. Que me esperaba en las noches con un traguito para que conversáramos. Y nos contáramos las vivencias del día. Una mujer que era mi cómplice. Una mujer con sentido del humor. Que era capaz de alegrarse y alegrarme la vida. Y al cabo de 12 años, Sonia, te juro que siento que estoy casado con una perfecta extraña. No te reconozco. Augusto, Sonia, es verdad. Reconóceme. Te has convertido en un ser totalmente amargado. Todo lo reclamas, todo te disgusta, todo te molesta. Vives acosándome y acosándome constantemente. Parece que estuvieras en una constante rivalidad conmigo que no tiene sentido. Parece que te diera placer llevarme la contraria. O sea, no sé. A lo mejor es culpa mía. A lo mejor he sido yo quien te amargó la vida sin darme cuenta. Pero sea como sea, Sonia, así no tiene sentido. Así no vale la pena seguir casada. Augusto, yo solamente te quiero preguntar una sola cosa. ¿Tú todavía me quieres? No lo sé, Sonia. La verdad, la verdad, no lo sé. No lo sé, ¡Gracias!